Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Bayern Múnich en contra de Lyon. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Bayern Múnich vencerá a Lyon. Y hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación cuando te hayas suscrito y poco después, crack, que en este video dejes tu buen like. Y bueno, cracks, la Champions League está solamente a un juego de conocer al segundo semifinalista. Y es que el día de hoy, miércoles 19 de agosto, en punto de las 2 pm hora del tiempo del centro de México, conoceremos al segundo finalista del torneo. Ya que el día de hoy se enfrenta el equipo de Bayern Múnich en contra de Olympique de Lyon. Este es el segundo partido de semifinales que se disputará en el estadio José Alvalade. Y el día de hoy, amigo, te vengo a dar los horarios y la transmisión de este gran partido. Así que crack, no te despegues. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Lyon. Equipo que llega bastante motivado, ya que en los cuartos del final dieron la sorpresa. Después de vencer al Manchester United de Pep Guardiola. Así es amigos, sorprendieron a todo el mundo, fueron contra toda estadística y también en octavos de final, vienen de eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Bayern Múnich. Equipo que viene de literalmente aplastar 8 a 2 al equipo de Barcelona en la ronda pasada de cuartos de final. Y vienen bastante motivados, ya que son el claro favorito para ganar esta competición. Así es cracks, después de más de 7 años, el Bayern Múnich regresa a una gran final. Ya que no lo hacía desde la temporada 2012-2013, cuando se enfrentaron al Borussia Dortmund. Y en esta ocasión vienen bastante motivados, a tal grado de que en octavos de final, golearon 7 a 1 al Chelsea. Y en cuartos de final, golearon 8 a 2 al equipo de Barcelona. Y bueno amigos, siendo honesto, creo que el Bayern Múnich hará lo propio y goleará a Lyon unos 7 a 0. Tal vez, es mi pronóstico. Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios su pronóstico. Cracks, otro dato curioso, es que si el Lyon da la campanada, da la sorpresa y vence el Bayern Múnich, estaríamos viendo una final francesa, ya que el PSG se estaría enfrentando a Lyon. Y ahora sí cracks, el partido entre Bayern Múnich y Lyon, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, también por ESPN, a partir de las 2 pm hora del tiempo del Centro de México. O bien cracks, si no cuentas con ninguno de ellos, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.